Previo al 2024, las aportaciones económicas de los militantes del PAN en Guanajuato han aumentado de forma notable a partir de 2022. El año pasado alcanzó una recaudación histórica de $12.475.000, 79% más en comparación con el año anterior. Durante este año, hasta la primera quincena de febrero, habían ingresado $1.504.707. La contribución más alta registrada el año pasado fue de Jaime Núñez Paniagua, quien otorgó $108.262 para la causa Blanca y Azul. Otras aportaciones de militantes de las cuales se tienen registro son de Lorraine Alfaro con $86.000, Alejandro Lanís con $84.294, Lidia Deniz García con más de $36.000, Alejandra Gutiérrez Campos con $74.048. El PAN tiene miedo y sus militantes invierten de su bolsillo para no perder el estado.